Música Un día especial a nivel mundial que es el día internacional de las personas con discapacidad un día que las Naciones Unidas justamente designó para que los derechos las reivindicaciones de las personas con discapacidad sean consideradas a nivel mundial En Esmeralda como siempre pues el Instituto Juan Pablo II al de hace 42 años ha venido luchando por el pro de esta población y no podíamos faltar en esta fecha tan memorable estamos aquí participando justamente a esta convocatoria que nos hace el club y también hemos participado en todos estos eventos que se están llevando a cabo en la ciudad finalizaría la celebración el día jueves y viernes en el Gimis D donde se van a llevar a cabo las olimpiadas deportivas Gimis D 2019 Realmente todos estos eventos lo que hacen es visibilizar más a la población con discapacidad reconocer sus derechos, también su deberes y sobre todo incluirlo en la ciudad Bueno, nosotros estamos en una delegación de 30 estudiantes y vamos a participar en juzgos, en el ciclismo, en el boli también que hay en todas las que se están en la educación de los niños hemos preparado muy bien a los deportistas y pensamos pues que van a ser una actuación maravillosa pero sobre todo es la oportunidad para que todas las instituciones de educación especial de la provincia intercambien, tengan esos lazos de amistad y que nos organizcan en el tema de la educación especial Yo creo que el padre de familia ya está consciente de la situación porque le falta nada más que tener iniciativas para que el mismo se empondere del problema del crimen Yo creo que ya es hora, como está haciendo ahora, que la familia se manifieste y reclame ellos los derechos de las personas con discapacidad Creo que esta es una buena iniciativa y el evento que está llevando a cabo en esta mañana Realmente el movimiento paradigma se ha empeñado en conmemorar el día de hoy que es el día de la discapacidad con un torneo deportivo que ha organizado para crear un espacio de recreación y zona de partimiento para las personas con discapacidad de manera especial para los estudiantes que están dentro de las unidades educativas y que poseen algún tipo de discapacidad Bueno, aquí se invitó a todas las unidades educativas de la ciudad de Esmeralda Sabemos, por estadísticas, que dentro de las unidades educativas de la ciudad de Esmeralda existen 1.700 estudiantes que tienen discapacidad Entonces, de esos 1.700 hemos invitado a aquellos que gozan de alguna autonomía y que pueden movilizarse fácilmente. De tal manera que este evento estuvo dirigido para 800 estudiantes de las diferentes unidades educativas de las ciudades de la ciudad. ¿Quiénes participan únicamente 100 personas participan partidos? No, tratamos de que el evento sea inclusivo también. Y hemos pedido que otras personas y la ciudadanía en general se sumen a este evento para festejar con los niños, jóvenes y adolescentes con discapacidad. De hecho, este evento ha tenido la concurrencia de los padres de familia. Hemos solicitado el apoyo de diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales para que de alguna forma nos manifiesten y nos explotan cuáles son las políticas públicas y privadas que cada una de estas empresas aplica en favor de las personas con discapacidad. Todo el día. Este evento llegará hasta las 1 de la tarde. Aspiramos de pronto que hasta las 2 de la tarde se va a extender porque tenemos para el cierre de este evento a una orquesta que es Son de Muinne. Y tenemos una vocalista, ex vocalista de Son de Azúcar que pidió desde Colombia que le demos un espacio para ella también hacer presencia en la orquesta y rendir un homenaje a las personas con discapacidad. ¿Qué disciplinas deportivas nos más están exhibiendo? Bueno, estamos haciendo la exhibición de las disciplinas que tiene el club Rompiendo Paradigmas más las disciplinas que nos han aportado otras federaciones. Aquí ha habido la presencia de la Federación Deportiva de Esmeralda, la Federación Deportiva Estudiantil, está la subsecretaría del deporte y cada una fue haciendo su aporte. Hemos hecho una premiación y una condecoración a los deportistas más destacados de Rompiendo Paradigmas. Y de hecho ellos están haciendo sus demostraciones en las disciplinas de Bucsac, Remo-In, ciclismo. Los deportistas de ciclismo vinieron desde Tachina, del revendel de Tachina, haciendo su demostración del recorrido que hicieron hasta llegar aquí al sitio donde se ha realizado el evento. Tenemos gimnasia rítmica que hicieron ya, la demostración de las chicas. Tenemos también atletismo. Tenemos aquí un poquito de taekwondo. Tenemos acá un poquito de bosnia, que es el deporte para chicos con parálisis cerebral. Y bueno, ahí hemos ido sumando un poquito, sumando las disciplinas que tiene el club y con las que nos pueden aportar. La que no hemos hecho y que tiene el club es la de natación, justamente porque no tenemos una piscina como hacer una demostración. Pero hemos premiado también a los deportistas de Rompiendo Paradigmas que destacaron en la licita de Tachina, en sus participaciones en los cuantos juegos para olímpicos y para olímpicos de cuantos días. ¿Con cuántos deportistas juega el club de Rompiendo Paradigmas? Rompiendo Paradigmas hay un grupo de 25 deportistas, prácticamente que son los que han ido a hacer las representaciones por la provincia de Jirán. Amiguito Brian, en este Día Internacional, por la persona con mi satisfacidad, queremos desear que lo mejor y decirte que no importa el impedimento, siempre lucha cada día de tu vida, porque eres una persona muy especial, te queremos con nuestro corazón. ¡Venga, Paquita! ¡Súper, increíble! ¡Muy genial! ¡Y que vivan los niños con discapacidad! ¡Venga! 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 ¡Venga!